La diputada nacional del Partido Popular, Rosa Romero, y el senador Francisco Cañizares han elogiado el trabajo del presidente de su partido, Pablo Casado, que ha cumplido tres años en el cargo. Rosa Romero ha explicado que el Partido Popular se encuentra más fuerte que nunca y que cuyas misiones siempre serán la igualdad de oportunidades, el bienestar social y el defender España. Además, recuerda que su partido es la única alternativa a Sánchez y, según las encuestas, el Partido Popular es la primera fuerza política elegida por los españoles. La realidad es que hemos pasado de ser la tercera fuerza política a hoy, en todas esas encuestas, la tendencia que marca es que el Partido Popular es la primera fuerza política que eligen los españoles. Por tanto, estamos convencidos que vamos a gobernar y que somos la alternativa y el futuro que necesitan hoy todos los españoles. Y, sobre todo, teniendo en cuenta la dramática situación que vivimos, con un gobierno que está amarrado con los comunistas, con los batasunos, con los independentistas, cuyo hacer y modo de actuación diario es solamente buscar su interés particular, el de Sánchez, para seguir en la Moncloa, a cambio de lo que sea necesario. Por su parte, Francisco Cañizares ha destacado la época de recuperación que ha vivido el Partido Popular desde la moción de censura, pasando, según éste, en tres años de ser un partido en cuestión a ser la única alternativa posible en todo el territorio, tanto a nivel nacional como regional. Este partido ha vivido una época de recuperación innegable. Nacía el mandato de Pablo Casado en un momento de incertidumbre para el partido. Esto, después de haber perdido el Gobierno de España con aquella moción de censura, ha conseguido en tres años de ser un partido en cuestión a ser incuestionablemente la única alternativa que existe al Partido Socialista en España, en Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad Real.